Trabajemos ahora otra problemática en la que nos enfrentamos con otro tipo de desigualdades y son las que se presentan cuando manejamos sistemas discretos. Cuando manejamos sistemas discretos, por ejemplo, como el que se muestra aquí, ya sabemos que el análisis en el sentido de Leokunov tiene una ligera adaptación al tratarse ahora de un sistema discreto. En este caso, estamos proponiendo el mismo enfoque, el diseñar una ley de control para estabilizar en la sucerrado nuestro sistema. En la ecuación 20 muestro el sistema original. En 21 lo que hacemos es reemplazar este controlador que estamos integrando dentro de nuestro sistema para regular su comportamiento. Agrupamos la matriz A más BK, ya que ambas están siendo posmultiplicadas por el vector X. Y pues en este caso seguimos haciendo referencia y alusión al enfoque de estabilidad en el sentido de Leokunov, ¿no? Consideramos una función cuadrática. En este caso, por cuestiones de diseño, sí estoy suponiendo una matriz simétrica. Más adelante vamos a ver prácticamente es una simplicidad en el diseño porque pues vamos a tener que hacer algunas manipulaciones con esta matriz. Ya sabemos que los elementos marcados en rojo son un elemento cuadrático, por lo tanto, pues no entra dentro de la positividad que debe mostrar esta función cuadrática. Y solo sería competencia pues de la matriz P el asegurar la positividad, ¿no? En ese sentido, buscamos la diferencia de la función de Leokunov. Recuerden que pues en este caso pues ya estamos hablando de un sistema discreto y no hablamos de derivada, sino pues de una diferencia, ¿no? El planteamiento de esta diferencia de la función de Leokunov, pues sería la función en un paso adelante, en un muestreo adelante, menos la función de Leokunov en el muestreo actual, ¿no? Si recuerdan, en esta diapositiva en la 20, pues tengo precisamente ese muestreo adelante que es parte de la dinámica de mi sistema y pues es la parte que conozco. Entonces, puedo reemplazar, bueno, aquí primero lo que hice fue reemplazar mi función de Leokunov en términos de un muestreo adelante. Es por eso que aparece X de K más 1 transpuesto por mi matriz P de X de K más 1, haciendo aloción a mi función de Leokunov de K más 1, menos pues la función de Leokunov original, que sería X de K transpuesta por mi matriz P por X de K. En el siguiente paso hago precisamente lo que les comentaba, que es sustituir X de K más 1, que es la parte de la dinámica de mi sistema discreto. En el que pues tengo a X de K transpuesto, en este caso pues ya considerando la ganancia de mi controlador, tendría a más B por K transpuesto, permanece esta matriz P y vuelve a aparecer X de K más 1, que vuelve a ser pues la dinámica de mi sistema, ¿no? A más BK por X de K. En el último término pues no hay nada que hacerle, ya que pues está expresado en términos del muestreo actual. En este caso pues se presenta algo muy similar a los anteriores, que el término que premultiplica y aquel que posmultiplica, pues son términos, generan un término cuadrático. Por lo tanto pues extraigo la parte interna, lo que está en corchetes, para estudiar la estabilidad de ese segmento, ¿no? Y con eso tengo pues la desigualdad 28. Si se dan cuenta, a pesar de que seguimos la misma secuencia de pasos, el mismo análisis en el sentido del IACUNO, pues el que nosotros estemos trabajando ahora con un sistema discreto, pues sí hace que la desigualdad esté representada en términos diferentes, ¿no? Bueno, veámosla en la siguiente diapositiva donde pues ya desglosé, repito, la que habíamos extraído, que es la desigualdad 29. Y desgloso el producto de acá arriba, pues para poder visualizar si estamos tratando con una LMI. Cabe mencionar que esto era algo que les comentaba ayer. El diseño es correcto, el diseño de estabilidad que estamos desarrollando, fundamentado en la teoría del IACUNO, la desigualdad 29 está planteada en términos correctos. Sin embargo, una vez que yo hago el desarrollo del producto entre mis matrices, me doy cuenta que los términos marcados en rojo son las matrices desconocidas. Y en el tercer término tengo una matriz K transpuesta por mi matriz B transpuesta y aparece mi matriz P. Y si recuerdan, teníamos algo similar en el caso del sistema LTI. Y ahí lo que utilizábamos era premultiplicar y postmultiplicar pues para disolver ese elemento. En este caso, si yo premultiplicara y postmultiplicara la desigualdad número 30, pues no me permitiría disolver esta bilinealidad o el hecho de que tengo dos variables dentro del mismo término. Porque pues si yo premultiplico de este lado, supónganse que por P inversa, no me eliminaría esta otra variable. Y si yo postmultiplico, pues tampoco porque tengo la matriz A. Y pues recordemos que cuando estamos hablando de matrices, sí es necesario que respetemos la colocación de la matriz para evitar el tener errores de dimensionamiento. Entonces, lo mismo tenemos en el siguiente término, en el que pues aparecen sus elementos transpuestos, pero pues incluso aparecen las tres desigualdades, ¿no? Las tres, perdón, las tres variables que incluye nuestro análisis. Aún así, tomo la desigualdad 29, que es exactamente la equivalencia a la desigualdad número 30. Y planteamos pues la herramienta de premultiplicar y postmultiplicar. Entonces, lo que hago es premultiplicar por P inversa. En este caso es por eso que hice la simplificación de que sí fuera simétrica. Y lo repito, es una consideración del diseñador para precisamente evitar poner el lugar de P inversa, P inversa transpuesta, ¿no? Bueno, recordemos que estos dos términos por los que estoy premultiplicando y postmultiplicando, pues generan un término cuadrático. Por lo tanto, pues no me sigue afectando el signo que lleva mi desigualdad. Entonces, premultiplico y postmultiplico. La simplificación de esta multiplicación la estoy haciendo, por ejemplo, únicamente en los primeros, en el primer elemento del producto. Es decir, esta P inversa la estoy introduciendo en el primer elemento del producto. Ya bajo el término transpuesto, es por eso que me queda P inversa por la matriz A transpuesta al haber incluido este elemento transpuesto. Más P inversa por K transpuesta por B transpuesta y sigue permaneciendo esta matriz P, la misma que tenemos aquí, ¿no? En el siguiente elemento del producto, pues lo que hago es postmultiplicar por la matriz P inversa, quedándome A por P inversa, más B por K por P inversa, ¿no? Y aquí me faltó, perdón, añadir también esta menos P, que también tiene que ser premultiplicada y postmultiplicada por P inversa, quedándome entonces únicamente el término P inversa, ¿sí? Este va alusivo a este término independiente. Entonces, en este caso, la astucia de premultiplicar y postmultiplicar, pues finalmente no terminó resolviendo mi problema de bilinealidad o incluso trilinealidad en el término, por ejemplo, en este término tengo aquí la matriz P inversa, tengo K transpuesta y todavía está siendo multiplicada por P, que además está multiplicada por la matriz A por P inversa, ¿no? Entonces, en este caso, pues no estoy llegando al enfoque de una LMI en el formato en el que yo pudiera programarla. Repito, en el sentido del análisis de Leapunov, pues prácticamente la desigualdad se terminó planteando en la ecuación 29. Sin embargo, empezamos a hacer toda esta manipulación para poder llevarla a un formato que sea, pues, programable, que con las herramientas que tenemos a nuestra disposición podamos tratarlas y podamos resolverlas, ¿no? Entonces, antes de pasar a la resolución, lo que se hace es un cambio de variable para omiter las inversas, que pues de cajón ya lo comentábamos ayer, el solucionador pues no me puede procesar la solución de una matriz inversa, es por ello que, pues, incluyo un cambio de variable precisamente para representar esta agrupación y tendría, pues, que la matriz S es igual a P inversa y una matriz Y griega, que sería la matriz K, que forma parte de mi control por retro de estados por la matriz P inversa, ¿no? Entonces, ya puedo agrupar este elemento y puedo agrupar este otro elemento, que son los marcados en rojo. Reescribo mi desigualdad en términos del cambio de variable y obtengo las ecuaciones 33 y 34. Recordemos que esto de premultiplicar y postmultiplicar se aplica en todas las desigualdades para que, una vez que yo hago el cambio de variable, todas mis LMIs estén en términos de ese nuevo cambio de variable. ¿Por qué? Pues, ustedes me podrían decir, a ver, la desigualdad 34 viene de la desigualdad en la que la matriz P tenía que ser positiva definida. Esta matriz P, pues, no tiene ningún problema de bilinealidad o en algo que lo impida, impida que la programemos tal cual. Sin embargo, recordemos que el planteamiento de la problemática de la desigualdad es un conjunto de desigualdades. Entonces, una vez que hacemos el cambio de variable en la desigualdad 33, pues, es necesario también llevar la desigualdad, en este caso es la 34, a ese nuevo cambio de variable, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo resolvemos el hecho de que no tenemos la posibilidad ya de programarlo tal cual? Pues, en este caso aplicamos el complemento de Shure. El complemento de Shure ya lo hemos mencionado previamente y nos permite buscar una equivalencia dentro de la desigualdad. Lo único que hace es escribirla en otro formato para que la apreciación de la herramienta sea diferente. Sin embargo, seguimos, estamos en búsqueda del mismo objetivo, ¿no? No hemos modificado el objetivo de diseño inicial y la razón por la cual nosotros ya habíamos hecho el análisis de la PUNOC, ¿no? Es exactamente el mismo, simplemente estamos cambiando la representación de nuestra desigualdad. ¿Qué es lo que hacemos? Parto de mi desigualdad número 35, que eran las mismas que teníamos previamente, y lo que hago, pues, utilizando el complemento de Shure, en este caso sería buscar la analogía a las representaciones, ¿no? Entonces, en este caso voy a tomar la primera analogía, son las dos equivalentes. Dice mi matriz Q debe ser negativa definida, y entonces tengo S transpuesto por Q inversa por S menos la matriz R. Entonces veo que esto que está aquí abajo se parece a lo que tengo acá arriba. Si yo considero S transpuesta todo este primer elemento, Q inversa S a la menos uno, S sería todo este elemento de acá, y menos S sería el menos R que me muestra aquí, yo puedo escribir esta desigualdad, pues, en términos del complemento de Shure, ¿no? Entonces lo llevo a ese formato, tengo S transpuesta, que sería el término inferior, y me llevo todo esto de aquí, esto sería mi S transpuesta, Q inversa queda, la inversa de Q queda en el elemento uno, uno de mi matriz, es por eso que escribo menos S, respetando, por ejemplo, ¿se me pasó un signo? Sí, está al revés. Y el otro término que sería S, pues, que es la parte que posmultiplica, que sería AS más BY, que es la parte de acá arriba, menos la matriz R, R está en la parte inferior, y sería, pues, la S. ¿Sí? En este sentido, la desigualdad número 37, si se dan cuenta, yo la voy a empezar a analizar, además de revisar término a término, voy a revisar posición a posición, es decir, empiezo por el elemento uno, uno de mi matriz, donde tengo un menos S, y puedo ver que es una sola linealidad, ¿no? Ah, sí, es cierto, por ahí se me barrió otra transpuesta. Sí, es cierto. Gracias, Francisco. Sí, es cierto, se me barrió otra transpuesta. Me paso al elemento 1,2, que sería el de aquí, AS más BY, donde, pues, el primer elemento solo tiene una matriz desconocida, que sería la matriz S, el segundo elemento solo contiene la matriz Y, lo mismo sucede con el elemento simétrico, y, pues, el último nada más contiene la matriz S. En este caso, pues, vemos que ya tenemos nuestra desigualdad en un formato de LMI, lo que me permite, pues, utilizar las herramientas que hemos estado viendo, pues, para resolverla, ¿no? Para tratar este planteamiento y, pues, no sentirnos limitados por las capacidades de las herramientas, ¿no? Como lo mencionaba anteriormente, la solución, el análisis que habíamos hecho en el sentido de la PUNO, es correcto, es correcto hasta la desigualdad, hasta la desigualdad 29, todo esto que habíamos hecho es correcto. Sin embargo, pues, una vez que llegamos a la resolución de la desigualdad, es ahí donde tenemos conflictos de la obtención, de la solución, ¿no? De las matrices desconocidas. Es por eso que, pues, utilizamos este tipo de equivalencias, de herramientas, y, pues, el complemento de Shure es una de las equivalencias más utilizadas en el caso de sistemas discretos, precisamente porque llega a haber segmentos en los que el separar estas matrices desconocidas, pues, empieza a complicarse, ¿no? Y, pues, la astucia o el truco este de pre-multiplicar y post-multiplicar, pues, deja de ser factible, ¿no? No sé si hay alguna duda hasta aquí. ¿Sí? 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 Este, sí, pre-multiplico y post-multiplico las dos desigualdades. Bueno, no sé si eso es a lo que se refiere Francisco. Es que dice de las dos. Ah. No sé si se refiere a la 29. Este, entonces, si no hay dudas, pues, pasamos a la... Sí. Aquí está aplicando la astucia de multiplicar y post-multiplicar la... Toda la desigualdad por la misma matriz P, ¿no? Sí. Y resulta que no es factible, ¿no? No ayuda mucho. Sí. En los mismos términos. Pero, de todas maneras, el complemento de Schur lo aplica a este término, ¿no? A este término que no nos sirvió de mucho. Mi pregunta es, Sí. Bueno, ya habría que ver, ¿no? ¿No se puede aplicar el complemento de Schur desde la ecuación 30? Bueno, sería la 29. Si yo quisiera aplicarlo directamente a la 29, en el complemento de Schur me aparecería P inversa. Y ahí me forzaría a hacer el cambio, el cambio de variable. O sea, porque, si ves, voy a pasar al complemento de Schur, busco la equivalencia de este elemento aquí. Y me está diciendo que nominalmente, o de forma, en la estructura original, me aparece una matriz inversa. En este caso, pues podría yo asumir que Q inversa es la matriz P. Y dentro de la equivalencia del complemento de Schur, yo necesito poner Q, es decir, la inversa. entonces aquí tendría que poner P inversa. No sé si me expliqué. Sí. Sí, y al incluir un término, este, con inversa, pues ya no lo puedo resolver utilizando la herramienta. Y además, podría yo hacer aquí, en este punto, el cambio de variable. Sin embargo, solo lo cambiaría en ese segmento. Y en la otra parte, me seguiría quedando la matriz P. Y la matriz P ya no estaría en el contexto de la problemática. Es por eso que hago el paso previo de pre-multiplicar. Y si te das cuenta, cuando yo hago la agrupación, cuando yo hago la agrupación, la hago con el término inverso, para respetar el cambio de variable. Y esta matriz P, es la equivalencia a la matriz Q, que aparecía en el complemento de Schur. Es por eso que aquí lo escribo como S inversa. ¿Sí? Y ese S inversa representa la co-inversa del complemento de Schur, pero ya dentro del cambio de variable. Sí, ya me quedó claro. Ya vi que se está sacando la inversa ya de otra vez de la misma inversa. Ajá. La misma. Sí, si lo hiciera así como comenta, que desde la ecuación 29 me fuera directo al complemento de Schur, en lugar de tener dos matrices desconocidas, que serían la matriz P y la matriz K, me aparecerían tres, la matriz P, la matriz K, y la matriz S, que me representa P inversa. Entonces, en ese contexto, pues la problemática ya no estaría asociada a una desigualdad con la otra. Y lo más seguro es que me dé una solución que no vaya a ser factible, ¿no? En el contexto de la problemática. Sería otra nueva matriz incógnita, el cambio de variable S de la S. Ajá. Así es. El toolbox no admite inversa. Ajá. Me quedó bastante claro. Muchas gracias. Sí, por nada. Bueno, si no hay alguna duda adicional, me gustaría que hiciéramos precisamente el ejemplo sobre la solución de esta desigualdad, en la que podamos ver cómo se comporta esta propiedad del complemento de Schur. No sé si hubiera alguien, Juan José decía, duda existencial, la segunda S, en Schur, la segunda S, me imagino que esta, sería positiva, positiva definida, sí. Bueno, está dentro de la restricción 36, ¿no? Que recordemos que viene de una matriz P positiva definida. Entonces, este, sí. La S del elemento 2, 2. Ah, ¿esta? ¿La de aquí abajo? Sí, perdón, es que aquí cometí un error, porque el complemento de Schur viene, bueno, de donde yo lo extraje, con signo positivo, con signo positivo, y, este, sí cometí el error en el momento de pasarlo a términos negativos, según yo, era para que quedara claro, que, este, que pudiéramos hacer la, la, la comparación directa entre esto y esto, pero sí se me barrió un signo, sí, una disculpa, lo, lo corrijo, y ya, este, se los muestro, se los muestro, este, corregido. Bueno, entonces, ¿alguien quisiera hacer el, el ejercicio? Podemos hacerlo dentro de las dos herramientas, ahora sí, porque ahora, si se dan cuenta, la matriz A, que sería esta, es una matriz de dos por dos, y tendríamos una matriz de matrices, y ahora sí podríamos ver en la herramienta que vimos previamente, el LMI Term, este, cómo acomodar dentro de la matriz completa, todo esto, este, seccionado, ¿no? Entonces, ¿alguien que quisiera participar? Lo vamos haciendo entre todos, ¿no? Para que, para que todos, este, vayamos familiarizándonos con una u otra herramienta. ¿No? Aquí está, este, Pedro. Adelante, Pedro, si, si quieres, este, compartir tu pantalla, todos vamos haciéndolo en paralelo, para que conozcamos, este, el tratamiento. Ok. Esa era la matriz, ¿verdad? La A y la B. Menos 1, menos 2. Sí, así es, es esa. Ok. Entonces, esta es la nueva que puso en el sur. No sé si está bien, o sí. No, Pedro, este, recuerda que debemos, este, no podemos ponerle el elemento inverso dentro de la declaración del complemento de Schur, es por eso que utilizábamos, este, pues, el complemento de Schur, perdón, dentro de la desigualdad, no podíamos, este, incluirlo, ¿no? Entonces, no sé si, este, si me permitas, este, otra vez, eh, bueno, que dejes de compartir para mostrarles nuevamente cuáles son las desigualdades. Gracias. Entonces, aquí estamos, ¿eh? Teníamos originalmente 35 y 36, pero recordemos que 35 no la puedo programar por la S inversa, ¿sí? Y que además tengo, pues, una trilinealidad, porque recordemos que Y incluye la matriz K, la matriz P, y, pues, ahora, pues, al multiplicarla por esa inversa, aparecería una nueva, ¿no? Entonces, lo que hacemos para disolver o reescribir esta desigualdad 35 es pasarla por el complemento de Schur y obtener la desigualdad 37. Entonces, la que me interesa resolver es 36 y 37. Entonces, ¿sí? Sí. Es importante que ustedes también vayan identificando que estas estrategias en las que empezamos a manipular las desigualdades es reemplazándolas, ¿eh? No añadiendo desigualdades a nuestro, a nuestra problemática, sino reemplazarlas. Estamos reemplazando la desigualdad 35 por la 37. Ahora sí, Pedro, si quieres continuar. Gracias. 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 No te escuchamos, Pedro. Por si estuvieras hablando, este, te seguimos en él. Ok, perdón. Pensé que sí. Esa es la respuesta más la respuesta. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Por ahí me hacían la observación acertada sobre que la Y del elemento 2,1 es traspuesta también. ¿Aquí? Ándale, sí. Entonces es el elemento... ¿La S? Y el segundo es lo que sea. Gracias. 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 Perdón. Ya estaba también hablando con el micro cerrado. Este... Este... Sí. se encuentran dentro del círculo unitario. Y hablando de sistemas discretos, pues nos permite asegurar la estabilidad. Gracias. Perdón, Pedro. ¿Será que nos... ¿Me puede hacer favor? ¿Me puede dejar ver todo el código? Gracias. Gracias. Gracias, Gracias. 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 Por aquí, este... Helen dice, este... Que si la... la desigualdad 36 no está ya considerada en la... En la 37. Así es, sí, en el punto en el que nosotros reescribieramos la ecuación o la desigualdad 36 como menos S negativa definida, algo muy parecido a lo que teníamos que hacer con la otra herramienta, pues ya quedaría incluida dentro del análisis de la desigualdad 37. ¿Por qué? Pues recordemos que, bueno, una de las características que tiene este tipo de desigualdades matriciales, donde ya estamos hablando en un formato de la ecuación 37, es que pues toma mucho en cuenta la posición 1-1, es una de las equivalencias, incluso por ahí hay unas propiedades en las que dicen, la ecuación 37 la puedes descomponer y trabajar únicamente el primer elemento y el resto en otra desigualdad. Y pues sí, en este sentido de propiedades de desigualdades, estaría incluida la 36. Sí, sí estaría incluida. En este caso, la programamos, la añadimos, pues haciendo alusión a que una de las desigualdades, pues es origen de la función candidata del león, y la otra, pues del análisis de la derivada de la función.